Muy buenas tardes, muy buenas tardes hermanos, ya estamos aquí transmitiendo desde el aeropuerto internacional de Miami, donde en cualquier momento llega nuestra hermana Irlanda Jerez. Ya se ha empezado a reunir la comunidad azul y blanco, el tranque de Miami. Tenemos ya al Dr. Hobock llegando a la bienvenida de Irlanda Jerez al aeropuerto de Miami. Tenemos miembros de la comunidad nicaragüense con su bandera azul y blanco. Aquí nuestra hermana parte de Nicas autoconvocada en Miami. El activista, personalidad aquí, artística de Miami, Jorge Cruz, excelente. Gloria a Dios por eso. Buena combinación. Empezándose a congregar, aquí tenemos a nuestra hermana Carla Ordenana. Saludos a tus amigos. Con su bello traje hípico. Estamos esperando a Irlanda, merecedora siempre de nuestro cariño. Una dama que nos ha dado tantas muestras de dignidad, de valentía, de coraje, de patriotismo. Si tenemos disponibilidad, hay que estar aquí para recibirla y especialmente también el día de su cumpleaños. Siempre decimos que viva Nicaragua libre. Gracias Carlita, gracias. Que viva. Viva Nicaragua libre, viva Nicaragua sin Ortega, viva Nicaragua sin tiranía. Otro grupo de vandálicas aquí. Vandálicas, puchitos. Tienen que hermosa esa bandera azul y blanco ahí. Gracias. 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 Gracias.